Dios hizo Adán y Eva, escúchelo señor presidente de la república no se deje usted movar por los edictos y las cosas extrañas de los otros países Venezuela es un pueblo que Dios lo llama mi pequeña Israel mi pequeña Israel mi pequeña Israel y Dios va a pelear por Venezuela Dios comenzó a pelear por Venezuela yo lo estoy profetizando desde hace dos meses anote la fecha 28, 29 de noviembre primero, dos y tres se moverán de su sitio los cuatro seres vivientes para Venezuela escuchen se moverán y ellos harán alcabalas espirituales en Venezuela señor presidente si usted cree que con darle prioridad a los homosexuales y a las lesbianas debo dar para que ustedes sigan en el poder le vengo a decir en nombre de Jehová que la suerte es echar en el regazo pero de Jehová es la decisión mete a quien tiene que meter pero la decisión la va a dar a Dios en esta caminaria de lujo aplaude a Dios aplaude a Dios porque de Dios es el poder a su nombre aleluya de Dios es el poder ¿cuántos lo creen? ¿cuántos lo creen? de Dios es el poder los sapos los sapos no pisarán más tus manantiales pastores ni las moscas pisarán sus heredales porque Dios entró en negocio con Venezuela Dios entró en negocio con Venezuela reventará Jehová en esos días con juros y pactos de primero de segundo de cuarto y de quinto nivel y se los voy a nombrar ¿cuáles son? reventará Jehová los pactos de coco con la mesa blanca a medianoche reventará Dios los pactos con animales blancos reventará Jehová los pactos con las velas cruzadas verde negra y roja reventará Dios los pactos con hueso de muerto y para que lo sepa el infierno y los demonios reventará Dios el último pacto reventará Dios el último pacto que fue el derramamiento de sangre que hicieron cuando exhumaron los restos de Bolívar que se montaron en aviones y regaron sangre del cielo reventará Dios ese último pacto y toda Venezuela y toda Venezuela metiendo alcalde gobernadores así se lo diga el alcalde de Cantabra Daniel Aro metiéndolo a él aleluya metiendo al gobernador barretto ciro metiendo los blancos y los negros los verde y los rojos aleluya se le mostrará Dios a ustedes cara a cara porque ya está bueno que de sangre en el país llegó el poder de la palabra Venezuela llegó el poder de la palabra Venezuela Venezuela me amarró el poder de la palabra me amarró el poder de la palabra Venezuela me amarró el poder de la palabra tú me amarró el poder de la palabra